¿Qué es la presentación de los 100 primeros días de gestión? Llevamos a alguno más, muy poco, y en la que vamos a aprovechar también para entregarles el programa de gobierno, que no hemos tenido tampoco ocasión y que es en realidad lo verdaderamente, entiendo yo, importante, porque esperamos hacer mucho más a lo largo de este mandato que lo que hoy vamos a presentar en estos 100 primeros días de gobierno. Sí decirles que lo que hoy vamos a presentar es un resumen, que trataré de basarlo más rápidamente sobre él, porque si no sería muy larga la presentación de todas las acciones que este grupo de gobierno ha emprendido en estos 100 días. Ahora, si consideramos que la media de notas y de comunicados de prensa diaria ronda la media docena, sería prácticamente interminable. Como quiera que ustedes las tienen todas, y esto es solo un resumen, pues yo voy a tratar de hacer una síntesis, aunque en la entregable que le vamos a dar sí que estará ampliada esa información, y al final pasaré a la palabra para que haga una breve valoración a la vicepresidenta primera del Partido Popular, Astrid Pérez. Al final de la intervención, como antes decía, voy a atender las preguntas que ustedes consideren. Sí me gustaría decir o destacar, como telón de fondo de este grupo de gobierno, que yo llevo unas cuantas legislaturas en esta corporación, y tengo que decir, entre satisfecho y orgulloso de presidirlo, que este es el equipo humano del gobierno más capaz de cuantos gobiernos yo he conocido en esta corporación, y eso en momentos de crisis, pues es una tranquilidad. Estoy convencido de que estos cuatro años van a dar mucho de sí, como decía antes, a pesar de la crisis, porque hay mucha gente nueva con muchas ganas de trabajar, y creo que el exceso de información de la que a veces se quejan los medios es prueba de que cosas se están haciendo, seleccionen ustedes lo que consideren más importante. Si les parece, comienzo la exposición, está elaborada por áreas de educación y cultura, la reactivación de la mesa insular de cultura, hemos realizado la tercera feria de artesanía, estamos programando el 700 aniversario de la visita del Anceloto Malosello, hemos iniciado las primeras actuaciones en el Teatro Insular, que como saben se reabrió en varias ocasiones, hemos adjudicado las obras del almacén, que lleva unos años también cerrada, y estamos preparando un homenaje a los buches, y bueno, se han continuado con las acciones, ayer sin ir más lejos he tenido una reunión para el desbloqueo del suelo, para la habilitación del suelo, perdón, para el campus universitario, y los trámites ordinarios de matriculación, universidades de verano, etc. El área de empleo y asuntos europeos, entre acciones que ya se venían ejecutando, que se han emprendido, ahí tienen ustedes también un resumen de los distintos proyectos, de residuos 2011, sector primario, cabildo por el empleo, Mercalanzarote, un proyecto que se ejecuta en la agricultura impulsado por el área de empleo, algunos que están concluyendo en estos días, acaban de concluir, como este que ven ahí de servicios de ayuda a domicilio, senderos de gran recorrido, dinamización juvenil en La Graciosa, Lanzarote emplea, se han continuado con las acciones de los agentes de empleo y desarrollo local, y los OPEA, acciones de orientación, dos talleres de empleo, Lanzarote accesible y rutas agroturísticas y una escuela taller, la de Infonáutica, y bueno, ahí tienen ustedes en materia de emprendeduría, más adelante Luis, bueno, las distintas personas o proyectos que han sido atendidos precisamente por esos actores que antes les decía de orientación y de formación. En materia de emprendeduría se han acometido, no me quiero detener, insisto, porque ustedes tienen la documentación de distintas acciones, tanto formativas como de orientación, como de inserción laboral de algunos de esos proyectos que antes les he citado. En materia de industria, comercio y energía, se ha tramitado la convocatoria para la obra de dinamización de zonas comerciales abiertas, por importe de 875.000 euros, también se está elaborando el proyecto para las naves nidos, es un proyecto en el que tenemos puestas muchísimas esperanzas, son cuatro naves, si no me falla la memoria, este año son solo 300.000, pero la subvención total, está financiado íntegramente por el gobierno de Canarias, supongo que con fondos europeos, es de 1.200.000 euros, son cuatro naves, 300.000 para este ejercicio, y se han iniciado, se ha retomado, actualizar una auditoría energética que en su momento hizo este cabildo y con la que nunca hemos hecho nada, pues con ese objeto de ahorrar energía, se han comenzado los trámites para la ejecución de 400.000 euros, los únicos que hay del Plan Canarias para ese parque eólico que nunca apareció en los presupuestos generales del Estado, más que estos 400.000 euros, entre otras acciones. El área de promoción económica está llamada a emprender muchos nuevos proyectos, y yo confío en que va a dar bastante de sí a lo largo de este mandato, y ahí se enumeran algunos de los proyectos en los que se venía trabajando, en los que obviamente está involucrado, que tienen que ver con las áreas, están simplemente enunciados, pero cada uno de ellos daría para mucho de sí, como el consorcio, el proyecto en el turismo, el plan de competitividad, de movilidad sostenible, en fin, las distintas acciones que tienen que ver con la geria y el plan de disminución en lo gastronómico. Transporte y centro de datos. Hemos recesionado el proyecto de reforma de la estación de Guagua de Arrecife, se han adjudicado, ayer salió publicado, en el día de ayer, las obras de mejora de acceso al intercambiador para tráfico rodado, ciclistas y peatones, por importe, respectivamente, las dos que he citado, de 800 y 200 y pico mil euros, el plan de Marquesina se ha continuado con él, se han instalado las 25 de este plan de imagen única del transporte regular de viajeros en el norte, en el municipio de Arío, y se ha adjudicado la primera fase, entiendo que es de lo mismo en el municipio de Tías, en este caso, por importe, también de 200 y pico mil euros cada una de ellas. Se ha integrado, se presentaba hace unos días, la línea de Tías, también, a la red insular de transporte, y se ha aumentado la subvención al bono en un 5%, se han establecido nuevas líneas, nuevas con mayor frecuencia en la isla de Lanzarote, y se continúa potenciando el uso del transporte público a través de las redes sociales. Aquí enumeramos, bueno, los trabajos que periódicamente realiza el centro de datos, y tienen ustedes una relación ahí de todos y cada uno de ellos. Patronato de turismo y sociedad de promoción, bueno, destacamos algunos datos, como es la recuperación de los mercados alemán y holandés, el mantenimiento y buen comportamiento, en este caso, del que es nuestro primer mercado potencial reunido en Irlanda. Y estamos tratando de abrir nuevas líneas, como los mercados, ahí los tienen ustedes enunciados, polacos, italianos, francés, etc. ¿Cómo? Fundamentalmente con una mayor conectividad. Es verdad que las tasas, la bonificación de las tasas aéreas ayuda, pero Patronato se centra, centra gran parte de sus esfuerzos en acuerdos promocionales vinculados, no para subvencionar, porque esto no lo permite la ley, pero sí siempre vinculado a la apertura también de nuevas vías, nuevos enlaces o mejora de la conectividad de aquellos que ya existen con todas las compañías aéreas prácticamente, que aparecen ahí enunciadas. También se relacionan cuáles han sido los distintos trabajos en materia de promoción, de talleres. Yo destacaría de entre ellas, porque creo que es un hito importante de la que ha participado el gobierno y que tiene mucho que ver con la idea que después vamos a destacar también como producto del sello Lanzarote, destino deportivo europeo, digo, de entre las acciones promocionales, es la presentación en el Reino Unido, en el marco de una importantísima regata, del producto turístico que va a haber de promoción allí, pero en destino aquí, el convenio con Sunset, que es la división marina de TUI, el operador mundial más importante en alquiler de yates, y que creo que la flota es de veintitantos yates nuevos, con la promoción de Lanzarote allá y como, insisto, producto en base en Canarias, en este caso en Marina Rubicón, cofinanciado con el gobierno de Canarias. Estamos apostando de manera decidida desde el patronato de turismo, como dije antes, por el sello European Sport Destination, y también, yo destacaría, esto me parece muy importante, la constitución de Lanzarote del Field Commission, ojalá esto salga adelante, en definitiva, Lanzarote como plató natural para múltiples eventos que tienen que ver con el uso, de Lanzarote como plató, para anuncios, para películas, en fin, proyecto muy interesante, entre otros. Centros de Artes, Cultura y Turismo, bueno, se han prendido desde ya pasado mandato, un riguroso plan de austeridad y control de gastos, pues que nos ha permitido fundamentalmente rebajar los costes de los centros turísticos en compras, en horas extraordinarias, fundamentalmente los acuerdos alcanzados con el personal de los centros turísticos está permitiendo todo esto, y minorar la deuda, al menos la deuda con proveedores, sé que se ha aminorado de una manera importante, y ahí están los resultados que se presentaban recientemente del pasado ejercicio, que es verdad que aún arrastra algunas pérdidas, pero muchísimo, muchísimo menores que las de ejercicio inmediatamente anterior, y también, la verdad es que me extraña, debe de haber sido algún lapsus o mío, o del documento, no está, pero lo pongo en valor, la proyección de beneficios, para el presente ejercicio que presentábamos hace unos días, la vuelta a las sendas, globales al menos, de los beneficios de los centros turísticos, en el ejercicio 2011, beneficios que no existen desde el año 2006, y eso es al menos un síntoma de que las cosas están bastante mejor en la gestión de los centros turísticos, aunque sigamos teniendo el talón de Aquiles de la restauración. Se han trasladado, yo no sé si de manera ya total, pero se han trabajado de manera intensa, yo he visitado las instalaciones de los centros turísticos, de donde estamos, de alquileras, instalaciones propias del consorcio, que fueron cedidas a tales efectos, en la calle Triana, se han suscrito nuevas líneas de colaboración con distintas navieras para la apertura de nuevas rutas, y se ha recuperado, yo creo que en gran medida, al menos una parte de la dimensión cultural, que los centros de arte, cultura y turismo deben tener, con ciclos de conciertos de verano, que ahí aparecen anunciados y que son de sobra conocidos. Yo destacaría la implantación del sistema de llovías en el enviador del río, esto es una experiencia piloto, probablemente en el futuro será extensible a otros centros, como una mejora de la calidad de servicio que se presta, autorista desde el punto de vista de la información, que es uno de los déficits que también tenía, y en parte supongo tienen los centros, se presentaba recientemente, y también la incorporación de los centros a la guía de espacios accesibles a nivel nacional. Y otras actuaciones importantes, ya las tienen ustedes enumeradas, el lanzamiento de una línea de diseño propia para la red de las tiendas de los CATO, la elaboración de los mapas, con señalización de los mismos por nuestra parte. Bien, aguas. Consorcio del Agua y Consejo Insular. Como saben, el Consejo Insular ha financiado cuatro lotes de obras por importe de 1.200.000 euros para la mejora de las redes, y también hemos hecho, cumplido nuestra parte del compromiso de las obras de pluviales de Algana Alta. No sabemos aún las razones, la acordamos en el pasado pleno, de por qué en principio no han hecho lo propio. Ni el Ayuntamiento de Recife, ni el Gobierno de Canarias, pero esperamos que pronto nos den una respuesta, porque hubo un acuerdo, una mesa técnica. Nosotros sí lo hemos hecho. En causamiento del barranco de Teneuíme, pozos, galerías, ejecución de las obras del Consejo Insular de Aguas. No olvidemos que hubo cuatro años en que no se materializaron ningún tipo de inversión. Y el Consorcio Insular, el Consorcio de Aguas, en este caso no el Consejo, sino el Consorcio, ha autorizado, lo digo porque en la plantilla esa que ven ahí, habla de membranas que se han adquirido para Inalza, que hace muchos años que no se sustituyen, y también una planta de remineralización. Ambas inversiones están financiadas al 100% por el Cabildo Insular. En Novavicio se ponen como intervenciones del Consorcio, son autorizadas por el Consorcio, pero financiadas al 100% por el Cabildo Insular de Lanzarote. Confiamos en que sea algo menos con las bajas, de hecho las membranas son algo menos. La planta potabilizadora, Lanzarote 5, parece ser, la pregunta que hacía el otro día, no sé si fue... ¿Fuiste tú? Comenzará, la pregunta que hacía en esa casa la vicepresidenta primero del Parlamento, parece ser que comienza, es inminente su comienzo, bajará, que así sea, a finales de octubre me indican. Ah, bueno, sí, se han realizado unos proyectos, hay un convenio firmado por 300.000 euros para desarrollar con el IDAE y el ITC para eficiencia energética, y hemos aprobado obviamente los presupuestos del ejercicio 2011. Agricultura, ganadería y pesca, ahí tienen ustedes los proyectos que estamos, bueno, que podamos destacar de estos tres meses, les garantizo que hay muchísimos más, y que ya daremos cuenta de ellos, o los pueden ustedes ver en el programa de gobierno, America Lanzarote, se ha hecho una encuesta de hábitos de consumo a la población de Lanzarote, se han hecho gestiones para integrar las queserías de la isla en la red, de queserías artesanas, estamos tratando de consolidar dentro de ese plan de dinamización gastronómica, y la respuesta está siendo muy buena, del sector de la restauración, la presencia de los productos de la isla, precisamente en el sector turístico y la restauración, se han hecho diversos cursos de formación, las habituales campañas de reparto de semillas y otras variedades, etc. Asuntos sociales, bienestar social. Bueno, recientemente se adjudicaba, y se ponía en la primera piedra la futura residencia de respiro familiar de enfermos de semillas, que será, desde el punto de vista de las infraestructuras para personas con algún tipo de necesidad, en este caso largamente demandada, probablemente la obra más importante que desde el área de bienestar social se vaya a acometer en el presente mandato, con un plazo de ejecución que recordar que de 15 a 18 meses se han hecho obras de sanamiento, en el hospital, el proyecto de ayuda a domicilio que ya destacábamos antes, mejoras en la red de drogas de dependencia, accesibilidad en distintos edificios públicos, aprobamos en el pasado pleno dotar de un ascensor, también por el tema de la accesibilidad, al Centro Sociocultural de Punta Mujeres, y se han firmado convenios con cáritas y la obra social, además de, con cáritas y la obra social son habituales, se firmaba un convenio con la asociación TRI-WWW, las sillas, en este caso, de ruedas para senderismo de personas con discapacidad motriz, ¿no? Bueno, el Consorcio de Seguridad y Emergencia, se han desbloqueado los presupuestos que estaban bloqueados, el ejercicio 2010, y hoy se han realizado diversos cursos de formación y preparación a los efectivos humanos, se ha firmado un convenio o un acuerdo, se ha alcanzado un acuerdo con los ayuntamientos para la mejora de la financiación de las playas, puntual para este ejercicio económico, un tema que hay que abordar en profundidad en la elaboración del siguiente presupuesto del 2012, en el que ya estamos, y también la modificación de unos estatutos que tienen, nos dejan muchísimo que desear, además de elaborar, pues todos los planes de autoprotección de las distintas pruebas y eventos en los que se nos ha requerido y que ahí aparecen relacionados. Obras públicas. Hemos culminado las obras de acondicionamiento del sector 2 del tramo Tiagua-Tinajo y aceptado las encomiendas de gestión, como es sabido por parte del gobierno de Canarias, del plan de la ampliación de la estrategia de mejora del espacio público turístico. La obra que antes le decíamos ya lo estaba, el almacén, pero a esas hay que añadir, la Casa Cabildo, embellecimiento del muelle de Órsula y el auditorio de los ameos del agua que como saben lleva cerca de una década ya cerrado, al menos bastante más de cinco años. Se han proyectado distintas obras de acondicionamiento por parte de la Consejería y licitados todas las obras del pico. Residuos, medio ambiente y actividades clasificadas y esta aunque a veces no lo parezca les aseguro que sigue siendo una prioridad absoluta de este grupo de gobierno. Se concluyó el proyecto de celdas de vertido y en estos momentos como bien saben estamos a expensas de la autorización ambiental integrada. Tuvimos una visita de la viceconsejera que se ha comprometido a acelerar los trámites y ojalá más pronto que tarde estemos en disposición de sacar la concurso y hacer la inversión que solucione al menos con carácter definitivo los problemas que arrastra González pero nosotros hemos hecho prácticamente todo el trabajo que podíamos hacer. Estividades clasificadas dentro de lo que es el complejo del crematorio y ahí nos habla del crematorio es cierto que en estos 100 días lo que ahí se cuenta estamos trabajando en posible acuerdo con el cabildo de Fuerteventura si bien es verdad que lo que es la puesta en funcionamiento que no en servicio no es de estos 100 días la puesta en funcionamiento lo fue y fue presentada antes de que este grupo de gobierno tomase posición y eso lo que quiso decir y lo que dije es que el complejo de Sonsama es el primero de Canarias y el más avanzado que está porque tiene un crematorio de animales puesto en funcionamiento no en servicio porque está pendiente de la autorización ambiental integrada de la que antes les hablaba. Bueno, ahí tienen ustedes otras gestiones en materia de conciliación como distribución de contenedores puesta en marcha en talleres de empleo de formación campañas de erradicación de vertederos perdón retiradas de 135.000 toneladas de residuos etc. Juventud y deportes por fin tenemos licencia para el albergue Juniel que tiene como unos 20 años si no me falla la memoria porque tenía 10 en el año 99 de construido por fin hemos obtenido la licencia de puesta en funcionamiento prevemos sacar la gestión indirecta de ese albergue se ha proyectado otro no creo que sea el mejor momento para hacer inversiones pero ahí está proyectado y se han acometido bastantes obras y se están acometiendo en la ciudad deportiva de derramazamiento como campo de césped no está aquí en Mildalia las canchas de pádel los sillones etc. pero hay otras inversiones no, no están las canchas de pádel digo no están las canchas de pádel bueno y se han hecho multitud de eventos deportivos y cursos de toda índela que ahí aparecen relacionadas además de proyectos de seguridad vial relacionados pues con la movilidad sostenible y muchas campañas de conciliación en ese sentido con spot y el uso de las redes sociales patrimonio de Césped Valeria Fera participación ciudadana llevamos cerca de 20 minutos y bueno se han hecho prospecciones de yacimientos paleontológicos en Órsula y Famara que pronto visitaremos esos fósiles de huevo tan famosos una misión arqueológica en busca de la torre de la Anceloto Malosello del que antes hablábamos preparábamos el 700 aniversario y bueno ya hay datos de gestión 24 autorizaciones digitalización de archivos y la elaboración y preparación de diverso material didáctico que tiene que ver con el área la declaración de BIC el primer BIC inmaterial que incoa esta institución de carpintero de Rivera artesanal del puerto de la Cifl que pretendemos desarrollar en el futuro y la quinta fase de excavaciones del yacimiento arqueológico de FI Quininio estamos organizando la segunda feria de asociaciones de voluntariado la primera fue en el pasado mandato y se han constituido diversas mesas insular de participación ciudadana la comisión insular de sugerencias y reclamaciones y también el consejo insular del voluntariado y las asociaciones además de la puesta al día yo creo que de un proyecto ejemplar y ejemplarizante desde el punto de vista de la participación ciudadana como es el consejo de la ciudadanía de Graciosa dudo que haya algo similar en Canarias que este cabildo está respaldando de manera decidida junto con el ayuntamiento de Teguise se ha diseñado una nueva oferta en el aula de la naturaleza y se ha desarrollado distintas acciones formativas desde este departamento que controla o dirige también la aula de la reserva de la biosfera que este año está en efemérides con motivo del 40 aniversario del programa MAVI y el 18 aniversario de la declaración de Lanzarote como reserva de la biosfera bien yo voy ya concluyendo presidencia y Hacienda aquí es donde menos me voy a detener si me gustaría destacar que se ha contratado el proyecto de vía ciclista para la elaboración de manual de buenas prácticas de la vía ciclista de Isla de Lanzarote es un proyecto en el que la corporación se está volcando y confío en que también lo haga el gobierno de Canarias y otras instituciones porque creemos que desde el punto de vista de las infraestructuras turísticas como oferta es probablemente de las intervenciones o las inversiones más importantes que podamos hacer en los próximos años el resto de datos de Hacienda señor Consejero usted me va a perdonar son un poco tediosos son datos de gestión de lo que se ha hecho y realizado y los pagos y los expedientes no porque no tengan importancia que la tienen en muchas de hecho yo no sé que sería de este de Cabildo si el presidente de Hacienda no estuviera aquí trabajando casi todos los días hasta altas horas de la tarde pero son datos probablemente de escaso interés mediático pero de un enorme trabajo voy a por delante mi reconocimiento si quiero destacar dentro de lo que está en las plantillas el plan de ahorro y contención del gasto que incorporará ese plan de recursos humanos de ahorro de ahorro en materia de recursos humanos que se cita dos veces porque en el ejercicio de 2012 y esto no pretendo alarmar a nadie pero sí asumir con la franqueza que la ocasión requiere sin engañar a nadie que va a haber necesariamente recortes en el capítulo de gasto de personal en los presupuestos del 2012 importantes recortes el común van a permitir que por respeto al diálogo social lo aplacemos aplacemos la explicación insisto a que ese diálogo tenga una oportunidad y se produzca con representantes sindicales porque francamente todas las corporaciones locales de Canarias atraviesan por momentos muy complicado para con los recursos ordinarios hacer frente a sus gastos ordinarios que también van a sufrir recortes y entre ellos el capítulo 1 de personal únicamente manifestar que efectivamente como el grupo de gobierno este es un gobierno de coalición canaria y del partido popular y bueno manifestar que este pacto de gobierno durante estos 100 días ha sido muy positivo sí que es verdad que si tuviéramos que hacer una valoración del grupo de gobierno actual y de la forma de trabajar que tenemos actualmente así que tendríamos que hacer una especie de memoria del pasado de cómo se gestionaba el cabello insular de Lanzarote de la parálisis evidente clara y perjudicial para los intereses de Lanzarote que estuvimos viviendo durante varias legislaturas y tengo que decir en honor a la realidad que ya en el año 2009 en octubre cuando se planteó un gobierno necesario entre el partido independiente de Lanzarote el Partido Popular Coalición Canaria y el Partido Nacionalista de Lanzarote las cosas empezaron a cambiar para Lanzarote desde ese momento hemos trabajado de manera incansable porque desde luego la ciudadanía tenía que saber que lo que ocurría en Lanzarote durante muchas legislaturas pues era sinceramente digno de ser absolutamente reprochable creo que el trabajo que hemos comenzado que comenzamos cuatro fuerzas políticas hace aproximadamente ya dos años pues lo hemos impulsado lo seguimos impulsando formamos parte de ese grupo de gobierno Coalición Canaria y el Partido Popular yo coincido con las manifestaciones del presidente respecto que es un grupo de gobierno es un grupo de gobierno absolutamente cualificado con una formación académica importante pero es fundamentalmente un grupo de gobierno que está muy concienciado de cuál es nuestro cometido aquí en el Cabino Insular de Lanzarote muy concienciado de cuáles son las necesidades reales de Lanzarote y fundamentalmente un grupo de gobierno que está trabajando que nos hemos caracterizado en Lanzarote mucho por siempre perder como lo saben bastante dinero por no tener proyectos por no hacer el trabajo por no cumplir los plazos creo que es un grupo de gobierno que está muy activo que está digo ilusionado que se ha puesto a trabajar que no es fácil no es fácil remontar lo que durante 15 años se ha hecho mal pero desde luego nosotros creo que estamos demostrando que sí que lo sabemos que lo podemos hacer no estamos haciendo un discurso desde el punto de vista de demagogia política creo que hemos sabido ser capaces de cuantificar y acreditar que efectivamente lo que hemos prometido que íbamos a hacer lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo y creo que fundamentalmente es un grupo de gobierno cohesionado y yo creo que eso es muy importante teniendo en cuenta las inestabilidades políticas que hemos sufrido los últimos años que no nos han llevado sino a un déficit importante desde todo punto de vista infraestructura servicios sociales todo tipo de planteamientos estructurales que dependen fundamentalmente de este cabildo y de determinados ayuntamientos yo creo que las cosas están cambiando las cosas han cambiado en Lanzarote las formas de hacer política han cambiado en Lanzarote y desde luego estamos trabajando por los proyectos estamos trabajando por nuestros intereses generales y sí que tengo que decir que hemos dejado muy de lejos los intereses partidistas únicas y exclusivamente para trabajar por un bien común que son los intereses al final de nuestro pueblo y de nuestra isla bueno el crematorio es solo una de las servicios o instalaciones a poner en servicio nos apremia más sacar a concurso la inversión en la celda de vertidos que es donde está el verdadero problema solo falta que el consejo de gobierno autorice o no porque si no lo autoriza es decir que el consejo de gobierno nos estima del procedimiento ordinario para la autorización ambiental integrada porque con el procedimiento ordinario los trámites medioambientales alargarían mucho la autorización no se trata de que nos estima de los trámites medioambientales sino del procedimiento ordinario es decir tenga usted la autorización ambiental integrada pero aquí continúe con el trámite medioambiental sin que sea perceptivo no se si me he explicado que se nos estima del procedimiento ordinario en materia medioambiental para que nos entendamos y autorice con inmediatez nos de con inmediatez la autorización ambiental integrada que nos permita poner en marcha los servicios que ya están y sacar a concurso las inversiones que no lo están y el plazo en realidad estaba visto para llevar al consejo de gobierno justo antes de las elecciones pero como sabe ha habido un cambio de gobierno también de consejera nos han prometido la máxima celeridad podría ser la próxima semana como podría ser el próximo mes corríjame la consejera si me equivoco desde el punto de vista técnico los informes parece ser que están todos y ahora la nueva dirección política a la que tiene que darle el impulso y la viceconseñera se ha comprometido a hacerlo que todavía no está si eso está presupuestado en los presupuestos de 2012 hay fondos para pagar la nómina completa del ejercicio 2012 11 sin ningún género de duda lo que no tenemos tan claro es que haya posibilidades de dotar el capítulo 1 o más bien lo que tenemos muy claro es que no vamos a poder dotar con igual cantidad de recursos el capítulo 1 en los presupuestos 2012 que los tuvo en el 2011 como como dije antes usted me va a permitir que nos remitamos al diálogo social pero lo que tenemos absolutamente claro es que va a tener que haber recortes importantes en el capítulo 1 y no se descarta ninguna de las posibilidades que usted ha puesto sobre la mesa bueno la verdad es que no me no me detuve no porque la presidencia política de la tercera no haya trabajado pero sí que está ahí en las acciones como objetivo mañana sin ir más lejos tenemos una reunión en la consejería de política territorial con el consejero del área el equipo redactor y técnico tanto del cabildo como del ayuntamiento como de la consejería digo el ayuntamiento de Aiza porque es uno de los planes pues más importantes en estos momentos por la problemática que sabemos está suscitada en el terreno de Aiza y ya la he trasladado en distintos plenos y ruedas de prensa públicas la hoja de ruta que tenemos es intentar aprobar intentar aprobar antes de que concluya este ejercicio económico todo lo más comenzando el ejercicio 2012 tanto el pan insular como el pan territorial especial de ordenación turística como si los jueces validan el proceso esas normas sustantivas o supletorias de aquella parte del plan insular que es una mínima parte del plan insular las cosas se están explicando mal que realmente no está vigente a decir del informe que este grupo de gobierno asumió de Luciano Parejo que son las que tienen que ver con los techos y los ritmos alojativos por causas intrínsecas a la norma la hoja de ruta me vuelvo a insistir prevé que aprobemos eso en diciembre o en enero inicialmente el plan insular el plan territorial y el resto de planes sectoriales pues seguir avanzando con ellos para dentro de los dos años desde la aprobación del avance que establece la ley tener un nuevo plan insular toda la problemática relativa a lo que acabo de decir los planes todos los planes tienen que estar en sintonía porque si no se produce la inseguridad jurídica y los despropósitos que en materia de gestión del territorio y de planeamiento se ha embarcado esta isla seguramente cargados de buenas voluntades todos pero también de errores entre los que me incluyo en las últimas décadas no puede ir el gobierno de Canarias y sus técnicos por una parte el Cabildo por otra y los ayuntamientos por otra mañana es una reunión técnico-política de insisto la consejería del gobierno de Canarias afortunadamente hoy he leído que las algas en nivel de toxicidad es mínima y creo que es lo importante seguramente en la política de comunicación todo es mejorable y habrá que hacer algunos ajustes pero más allá de esos ajustes en una política de comunicación que insisto seguramente todo es mejorable no entiendo que haya que tomar ninguna otra carta en el asunto insisto en que probablemente la comunicación es mejorable y no se trata de buscar culpables sino de mejorarla de los recursos ordinarios de la cooperación puede rondar el 60% aproximadamente ¿no? sí en millones de euros pues no lo sé 37 cerca de 40 millones de euros 37 40 millones 37 millones de euros y la plantilla del Cabildo si no me falla la memoria supera el millar no llega a 900 ah bueno eso era con las con las empresas públicas la propia de la cooperación empresas públicas aparte me refiero de Pellinanza etc unos 850 personas en los centros turísticos quedan reducidos de cerca de 50 en torno a 300 más súmelo usted 1150 con la EPL de la cooperación la cooperación la cooperación se puede Gracias por ver el video